En la entidad colimense se tiene un registro de 21.300 colimenses en pobreza extrema, esto de acuerdo con las cifras del Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023, y son 8 de cada 10 colimenses los que no tienen acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Por otro lado, existen 218.600 ciudadanos en la entidad que se encuentran en la pobreza y 197.300 en pobreza moderada. Las cifras detallan que por vulnerabilidad de ingresos se han registrado 51.200 habitantes y por carencia social 272.400 personas en el estado. Son los municipios de Tecomán, Manzanillo y Colima los que tienen mayor gente en situación de pobreza extrema. Tecomán tiene 6.790 personas en pobreza extrema, 46.480 en pobreza y 7 de cada 10 tecomenses carecen de una alimentación nutritiva. En Manzanillo son 3.350 ciudadanos que se encuentran en pobreza extrema, 50.760 habitantes en pobreza y 9 de cada 10 no cuentan con una alimentación de calidad. Mientras que en la capital colimense se registraron 2.200 ciudadanos en pobreza extrema, 42.240 en pobreza y 8 de cada 10 no pueden tener una alimentación saludable y de calidad. Carla Solorio, Meganoticias.